Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un episodio más de Disney Emoji Blitz porque salió una actualización que no me la quería perder y ya me puse a jugar, pero les voy a mostrar las novedades. Lo que dice es, consigue a Hades. Para derrotar a Hades en el último evento de villano, necesitarás la fuerza de un dios. Recolecta los escudos que caen en la parte inferior del tablero. Los nuevos Meg y Pegasus se unen a Hércules en la caja de diamante. Además, cuando entrábamos en el juego nos decía, evento de villano, derrota a Hades y gana premios. Disponible hasta el 21 de mayo. Hades nos invade. Juega con un villano especial para derrotarlo y recolectar a Hades. Como les decía, yo ya estuve jugando, entonces les voy a mostrar lo que nos aparecía al principio sobre cómo jugar. Decía, a luchar. Toca para cambiar de modo y luchar contra Hades. Ganarás un premio cada vez que derrotes a Hades. Bueno, ahí tenemos el sistema de los baúles, que tenemos que ir recolectando cada uno mientras derrotamos a Hades. Bueno, y ahí arrancamos a jugar para ver la explicación. Hay escudos en el tablero. Muévelo hasta abajo para conseguirlo. Recolecta escudos para dañar a Hades. Bueno, y ahí mismo empezamos a jugar para recolectar estos escudos que precisamos para derrotar a Hades. Como ven, aparece Hades ahí abajo con esa barra que va aumentando en color rojo porque no estamos haciendo nada para derrotarlo. Entonces, bueno, va aumentando. Miren la cara ahí, cambió el emoji de malvado que tiene. Y miren lo que pasa cuando se llena. Aparece Hades todo como prendido fuego. Y quedan como inhabilitadas esas dos líneas de emojis. Entonces, bueno, tenemos que seguir intercambiando emojis desde otro lugar. Bueno, ahí habíamos juntado ya un segundo escudo. Y bueno, mientras tanto, la barra de Hades sigue sumando hasta que no consigan más escudos. Que son los que hacen que lo podamos golpear y derrotar. Ahí volvió a aparecer, miren. Bueno, esos emojis quedan otra vez inhabilitados. Miren, ahí teníamos un escudo bien de este lado para intentar bajarlo. Y a ver si lo conseguíamos. Ahí tenemos otro más. Los dos a la vez. Bueno, ahí estamos con cuatro escudos. Y bueno, por ahora Hades no nos hizo nada de nuevo. Pero está buenísimo cuando aparece todo prendido fuego. Bueno, ahí está. No teníamos más escudos para conseguir y se nos terminaba el tiempo. Entonces recolectamos cuatro escudos. Ahí están nuestros puntajes. Estábamos jugando con Ariel. Bueno, y ahí están los cuatro escudos que golpean a Hades. Y precisábamos cinco para poder avanzar al siguiente baúl. Bueno, vamos a entrar al evento. Así les muestro el tutorial de cómo jugar. Dice, el poder de Hades se carga con el tiempo. Las columnas de fuego bloquean el tablero durante algunos segundos. Preparate para lo que se avecina. Recolecta escudos para atacar a Hades y ralentiza el poder del villano. Usa a Hércules, Meg o Pegaso para recolectar por dos los escudos. Los superobjetos se infligen daño por dos. Recolecta superobjetos con Hércules, Meg o Pegaso para conseguir cuatro veces más escudos. Después dice, Outen, esta caja parece que es lila y tiene una calavera para ganar a Hades. Sube de nivel a Hades recolectando múltiples cajas de calavera. Completa el evento antes para desbloquear los desafíos expertos en Cataratas de Arcoiris. Bien, les voy a mostrar por acá que yo, como les decía, estoy en el baúl tres. No pude avanzar mucho porque no tengo ninguno de estos personajes que nos ayudan. Como ven, dice, consigue ayuda. Están estos tres personajes de Hércules que causan daño por dos. O sea, los escudos que juntamos en la partida van a valer por dos. Entonces así avanzamos un poco más rápido, pero bueno, yo no tengo a ninguno de los tres. Son muy lindos. Miren Hércules, me encanta. Bueno, vamos a ver los baúles. Yo estoy por el tres. Como ven por acá, cada vez que completamos un baúl nos dan alguna recompensa que puede ser monedas, algún potenciador o vidas. Y después hay unos baúles que son más especiales. Tenemos el ocho que tiene otro color, el doce también, el quince. Y en el dieciséis ya está esta caja lila con la calavera en la que nos darían a Hades. El emoji de Hades. Bueno, vamos a tener que jugar y llegar a esa. Después seguimos avanzando y tenemos la caja veintitrés, que es igual también. Entonces eso creo que significa que nos van a subir de nivel al emoji de Hades. Y por último también tenemos la caja treinta y ahí llegaríamos a alcanzar otro nivel más de Hades. Bueno, en total, como ven, son treinta los baúles, pero creo que con llegar al dieciséis ya conseguiríamos el emoji de Hades. Bueno, yo voy a seguir jugando todo lo que pueda, aunque no tengo la ayuda de estos emojis, porque bueno, no los tengo. Pero igual voy a tratar de llegar al baúl dieciséis para conseguir a Hades. Bueno, también si vamos por acá a la tienda, en la caja de diamante, como decía, están los tres emojis. Dice, pasa de simplón a sensación, con Meg, Pegaso y Hércules. Coleccionalos ahora. Ahí está Hércules, Meg y por acá Pegaso. Esto lo podemos conseguir canjeándolos con doscientos diamantes. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes estén jugando este evento de villanos para conseguir a Hades. Yo voy a seguir jugando, por supuesto, porque lo quiero conseguir. Este villano no me lo quiero perder. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!